hola amigos amigas que tal como estan sean bienvenidos a este nuevo videito de su compa miguelats el dia de hoy les traemos un video muy muy especial porque el dia de hoy les vamos a mostrar lo que va a ser nuestra nueva casa asi es pleba despues de tanto tiempo ya escogimos ya tenemos la indicada pero amigos amigas si quieren saber un poquito mas a lo que se va a tratar este video averigüenlo despues de la intro venga de la casa se las muestro en 3,2,1 vamos a entrar a la masuregona primero son 400 mil pesos de diferencia entre la mas barata y la mas cara esta habitacion tiene muchas sorpresas asi es amigos amigas como ya vieron en el titulo en la miniatura este ya en la intro ya escogimos casa y digo escogimos porque se encuentra conmigo asi es amigos amigas aqui esta la licenciada ya la licenciada ya conmigo como la ves amor estas emocionada siiii ahorita estamos en la entrada de la privada porque el lugar donde escogimos la casa se llama punto sur es una privada que esta por la costera en culiacán sinaloa pero no les voy a contar mucho porque vamos a ir a mostrarles y ya alla adentro les damos mas detalles asi que listas vamos a hacer un house tour house tour asi que plebada vamonos para adentro y alla nos vemos listo plebés ya estamos en el lugar estamos justo enfrente de la casa se las muestro en 3,2,1 pues ahi esta plebés aqui va a ser la casa asi es plebés compramos una casa en preventa todavía no esta hecha vengo a mostrarles nada mas esto para que vean donde va a estar dejen les muestro bien porque lo decidimos asi ahorita les explico vamos a ir a la casa de muestras para mostrarles bien bien como va a ser la casa y darle todos los detalles porque ademas aqui esta corriendo mucho mucho aire todo esto de aqui es la privada plebés todo esto aca ya esta en construccion de hecho de aquel lado en aquel baldio va a haber otra area donde tambien van a construir casas pero este pedazo y que aqui justo donde estan aqui va a estar mi casa pues listo plebés ya regresamos para aca y vamos a darles los detalles y el porque decidimos comprar la casa asi uno de los motivos principales es que cuando tu sacas un credito en el banco este credito te presta cuanto? 90% el 90% del valuo total de la casa entonces tienes que dar un enganche del 10% del total de la casa este enganche a nosotros nos lo financiaron a un año entonces por eso nos dieron aquellas casas de alla tienen fecha de entrega estimada a un año asi que pues durante ese año nosotros vamos a estar pagando el enganche y ya pues el banco para la fecha de entrega ya nos va a prestar el 90% que restaria de la casa pero como el enganche lo tienes que dar de una si es que la casa ya esta completa para poderla comprar pues para nosotros fue dificil y por eso elegimos una casa que no es ya ni construida y asi nos da la oportunidad de estarla pagando de estarla pagando porque vienen gastos muy importantes aquí abajo y quisimos pues tener un poco mas de estabilidad en ese punto y no hacer un gasto pues mas les vamos a mostrar las casas muestras recuerden se llama punto sur plebes aqui abajo les voy a dejar los contactos y sobre todo quieren venir a hacer la visita pues les dejo el contacto de Ulises Ulises le dicen que vienen de parte de su compa Mialats el los va a atender con todo gusto igual marquen oigan quiero una cita con Ulises y el los va a atender de muy buena manera nos ha atendido muy bien y otra cosa plebes la neta nuestra asesora Karime neta se la rifo le busco por mar y tierra estábamos a punto de firmar un día y no firmamos otra casa tranquilos tranquilos vamos a ver que hacer se puso a hacer llamadas busco por aqui y por alla el caso es que nos consiguió la mejor casa la mejor opcion la mejor lugar nuestra mejor opcion nos las consiguió neta osea a todas las cosas a todas las casas que entramos le encontramos un pero pero entramos a este y fue asi como que pues ya no hay peros no hay peros ningún pero ya es la ultima casa que vimos es la que mas vamos a buscar y pues ahorita osea es una privada tiene una casa club tiene areas muy grandes ahorita se las voy a mostrar el avance que esta todo ahorita aqui esta en preventa se me hace que no se entregó ninguna casa pero todo es nuevo ademas como les dije ahorita va a haber otra area que estan habilitando para hacer mas casas ahi tambien esta es la primera etapa ahorita les vamos a mostrar la casa club pero hay tres modelos plebes nosotros escogimos el primer modelo que se llama modelo sur otra que se llama modelo Norte y Leda Norte Casa Leda vamos a entrar a la mas fregona primero si? primero la de nosotros si? 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 nosotros escogimos la opcion mas economica vamos a entrar a verla para que la chequen vamonos nueve cambio de decisión si le vamos a mostrar primero la de un costo mayor la de costo mas elevado para que la chequen la neta si esta muy muy bonita y no es mucho la diferencia eh son 400 mil pesos de diferencia entre la mas barata y la mas cara pero se las vamos a mostrar bueno plebes antes de entrar a verla les vamos a dejar unas tomitas de la casa Leda en 3, 2, 1 vamonos en 2 2 vamos a ir 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 Ya estamos aquí adentro Dejen les muestro la casa Primero que nada justo al entrar A la izquierda tenemos Un baño completo Completito y al salir Aquí está nuestra Sala de estar Chequen este ventanal grandote Que a la licenciada Le gustó muchísimo Me encanta porque entra mucha luz Y no vas ni siquiera a prender los ojos Durante el día Aquí puede ir fácilmente una tele Pero ahorita está decorada así Chequen esta parte que es como un tragaluz Que también es un pequeño espacio Puede ser como un desayunador Aquí en esta parte fácil pones una mesita Ahí o podrías desayunar Vamos a pasar a la cocina Aquí una pequeña isla Y aquí está toda la cocina Pero chequen lo que está acá Es un almacén Para la despensa Bastante amplio Grandísimo Grandísimo está Chequen todo el espacio que tiene La parte que tú dices Que para un desayunador Yo la veo como un área Para los juegos de los niños También los niños Pueden jugar aquí A gusto Aquí pues está El comedor Comedor a gusto Y vamos para el área de atrás Aquí también Hay un pequeño espacio Pero es más que nada Área de lavado Para lavar la ropa Así que plebes Vamos a pasar Para la parte de arriba Que ahí hay Tres cuartos Y dos baños Plebes Todo esto que viene Estas son casas muestras Por eso las están viendo Amuebladas Las casas En ninguna parte Las entregan Así como las están viendo Amuebladas Con los tapices Con todo eso Y la cocina Las cocinas siempre Te la entregan Solo con talca Vamos a entrar primero A las habitaciones secundarias Y luego a la principal Ok Justo al subir Está una ventana Grandota Ok Aquí está el distribuidor Hacia los cuartos Vamos a pasar primero A este cuarto Es como para un cuarto De niños Así que perfectamente Tiene su espacio Para poner El closet Y aquí una cama Vamos a pasar A la siguiente habitación Amor Aquí tenemos Otra habitación Igual con bastante espacio Se me hace que Esta es más amplia Que también pues Tiene todo el espacio Este para hacer Estos closets Grandísimos Tiene una pequeña Ventanita también Pero la verdad Está muy grande Y para estas dos habitaciones Cuenta con un baño Entero Que la verdad Está muy Muy amplio Es su lavabo Su espejo Su taza de baño Vamos a pasar A la habitación principal Que la neta Está muy muy buena Esta habitación Tiene muchas sorpresas Esto la van a ver Vamos para adentro Ok Chequen nada más Para empezar Este ventanal Grandísimo Eso Te encanta Yo sé que te encanta Es hermoso Oye amor Pero si te fijas My closet Aquí tiene Pues para la tele Pero ¿Cómo le hacemos entonces? Pues fácil Aquí tienes Tu vestidor Completo O sea ¿Cuándo en la vida Vas a encontrar Una casa de fascinamiento Así? Así es Y pues tiene Su lavamanos Aquí afuera Por si una persona Está adentro Ocupando el baño Tú te puedes Lavar los dientes A gusto Chequen todo el espacio Que tenemos acá todavía Del vestidor Y aquí está también El baño Completo ¿Qué les pareció? Yo sé que te encanta Pero esta no va a ser la de nosotros Vamos a pasar a una que está entre las dos Que es la norte Esa cuenta con tres habitaciones Y en las tres habitaciones Hay baño Completo Así es Vamos a pasar A la siguiente plebes Y al último Vamos a ver la de nosotros Vámonos Y amigos Amigas Antes de entrar Todas estas casas Un punto que vimos En otros fraccionamientos Es que todas las casas Están pegadas Aquí no A lo mejor si están al lado Una de la otra Pero Todas las casas Tienen un pasillo lateral Todas Todos los modelos Los tres modelos Tienen pasillo lateral Vamos a entrar Pues a esta Que es la norte Y a ver qué tal Por aquí de entrar Tenemos esta área Para la sala Y aquí a un lado Está La escalera Ok Acá a un ladito Que hay un pequeño espacio Y aquí puedes poner Tu comedor Porque Aquí A un lado Está el área De la cocina Plebes Chequen Hay suficiente Suficiente espacio Para la cocina Es una cocina bastante grande Y aquí abajo También tenemos Un baño Completo Plebes Para las visitas Porque cabe destacar Que todos los modelos Tienen baño completo Abajo Todos los baños Son completos No hay medios baños Vamos a pasar Por acá Por afuera Chequen nada más Si el área común Pues ya Ya te enfadó Ya no quieres estar allá Quieres más estar acá En un privado Pues tienes una área Donde puedes estar tranquilo Con tus invitados Aquí Vamos Aquí atrás de nosotros Está el área Está el área Donde va Donde de lavado Donde va la lavadora Pero ahora Vamos a pasar Para arriba Plebes Chequen esto El ventanal Que hay aquí Plebes Está muy Muy chilo Este ventanal Grandote Que da mucha luz Estas casas Tienen mucha luz Y estrategicamente Están muy bien Acomodadas Amigos Chequen Aquí está el área Donde pues La distribución Vamos a pasar A los cuartos Este es un cuarto secundario Está acomodado Decorado como Para un niño No tiene que ser Para un niño Aquí pues Hay un área Donde puede estar Un pequeño escritorio Y acá También hay bastante Espacio para Un closet Acá Pues hay un área De un baño Completo Chequen aquí El camoncito El champú Todo lo que quieran Vamos al siguiente cuarto Igual es un baño Es un cuarto secundario Está decorado Como para niña Aquí una ventanita Y igual acá Suficiente espacio Para un closet Igual tiene un baño Este es diferente Chequenlo Porque este está La regadera en la esquina Pero si es un baño Completo Plebes Vamos a pasar A la habitación principal Chequen Aquí entramos La habitación principal Pero justo al entrar Aquí a la izquierda Aquí está El baño completo Y aquí está El área principal Aquí con más Tu recámara Y aquí puedes Poner tu tele fácilmente Igual Hay espacios Muy grandes Para guardar Tu ropa De nuevo plebes Les pedimos una disculpa Porque si está haciendo Mucho calor Si nos bañamos Si nos bañamos El sudor también Pero Ya es hora De entrar a ver ¿Te acuerdas cómo era? No Pero si me gustó Igual Chequen De este lado Está el pasillo lateral Ahí está el pasillo lateral Lista Ahora sí Ahora sí Con más detalle Esta va a estar más a detalle No tan Así tan rápido Viene Nuestra Futuro Hogar Nos vemos en 3, 2, 1 ¡Vámonos! But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby you'll get Sick of being the monster Out of my head Under my bed Thinking something Out of my nightmares Sitting right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then you'll get bored Killing me Still a lot of view Like a ton Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you can give you with the evil Está perfecto La ruleta perfecta Al entrar A nuestra derecha Tenemos el espacio El área De la sala Pues aquí A gusto cabe la sala Igual tenemos aquí Ese espacio Como para la televisión Y aquí abajo Las escaleras Hay un pequeño espacio Que yo Ahí ¿Qué crees? ¿Qué miro ahí, amor? La computadora En todas las casas Yo estoy buscando ¿Dónde puede estar mi computadora? Ahí puede estar mi computadora Pues va de ahí que voy a poner una raja Para que Justo, justo A un ladito Está El área Del comedor Aquí está nuestro amigo Ulises Con él se pueden comunicar Igual recuerdan Ahí dejé todos sus datos Para que se comuniquen con él Y les pueda mostrar Todo esto Que nos acaba de mostrar a nosotros Seguen Esta es el área De la cocina Plebes Del comedor Y por acá El área De la cocina Plebes Todo está bastante amplio ¿Te gusta? Sí, está A ver, a ver A ver Es como si estuvieras cocinando A ver Unos huevios estrellados Te vas a querer bien Unos huevios estrellados Ahí nomás Bien proyectados los dos Así es Y no solo eso Acá afuera También tenemos Un buen patiecito Que yo ¿Qué fue lo primero que dije? La carnita asada Quiero un lugar Para hacer una carnita asada Allá está el área De lavado Plebes Tiene pues Su lavadero Y aquí Va La lavadora Así que ahora Plebes Vamos a pasar Arriba Para que vean Dónde están las criaturas Y dónde vamos a estar Nosotros Vámonos Aquí subiendo Quiero darles Un detalle ¿Qué miras? ¿Cuál es tu día? Las escaleras Están bien anchas Y ya de venta Las escaleras Están bien Bien anchas Te subes con facilidad Lo que tienes que andar Propezando Sí, sí, sí Sabemos los dos Caminando perfectamente Y vamos a mostrarles La primera habitación Secundaria Esta está acomodada Con dos camas Individuales Para dos niños Chequen Así la tienen decorada Y justo aquí Hay un buen espacio Para un closet También podrían Poner una cama acá Y acá poner el escritorio Fácilmente Vamos a entrar a la siguiente Area secundaria Es otro cuartito Este es como ya De una adolescente Así la tienen decorada Más formal Que pues está la cama Una cama matrimonial Y aquí a un lado Está igual un closet Primero que nada El baño Para las dos habitaciones Igual Estaban bastante amplio Muy amplio Y la licenciada Ya se metió por acá ¿Ya estás a dormir? Sí, estoy muy cansada ¿Lo que te gusta, amor? La ventana La ventana Está grandísima Entra mucha luz Incluso Ya viste la ventana Que hay aquí en el baño Ay, no había visto esa Me encanta más ¿Te encanta más? No me había dado cuenta Fíjate la primera vez Que la vimos Una ventana muy grande Aquí en el baño ¿Qué? Todos los baños Están bien grandes También aquí, amor Todos los baños Y pues Todos son completos Todo el espacio que hay No hay nada Como que vas a estar Encogido Bañándote Vamos a pasar los dos Tenemos distancia Y todo Aquí Es el área Para la televisión Allá Pues tienen todas Las instalaciones Para los mini split Y cabe fácilmente Un closet Y Amigos Amigas Si se preguntan ¿Quién fue el encargado De decorar Todo esto? Pues Pues Es un estudio Que se llama AB IB Estudio Design Ahí está el contacto Es 6671430623 Igual Igual Aquí les estoy dejando Las redes sociales Porque Esa fue la persona Encargada ¿Te gustó la decoración, amor? Sí, nos encantó Yo creo que fue Una de las cosas Que dijimos Wow Porque la visualizamos Está muy Muy bien decorada Esa persona Decoró Las tres casas Y la verdad Nos gustó Nos gustó mucho Así que Plebes Vamos a pasar Ahora ¿A dónde? Al área común Al área común Amigos Amigas Aquí Andamos ya Igual Está en construcción Aquí Se los vamos a mostrar La planeación Igual Les vamos a mostrar Un render Que ahorita está apareciendo En pantalla De cómo Se tiene pensado Que quede Vamos a empezar Por acá Por atrás Que es el área De juegos Toda esta área Es donde se tiene Pensado Que haya juegos Infantiles También está Aquí el cuadrito Que se ve para allá No está completamente Terminado Pero Amor Checa esto Que está a este lado Ay no me encanta Está bien perro Sí Miren Aquí hay gente Cambiando En la alberca Grandísima Chequen Chequen Todo Todo este espacio De la alberca Uff ¿Qué pasó? Lo que sí tengo miedo Es que te me vayas a ahogar Porque esta onda Te va a tener que poner flotadores O yo te cargo Mi amor O yo te cuido Mira Está el área De la alberca Plebes Está para todas las personas Es un albercón Es una alberca común La neta Está grandísima Además Tú puedes hacer Tus eventos privados Aquí Nada más en recepción Y apartas el día Y te queda totalmente Privado para ti De hecho Esta es la oficina Chequen Estas áreas de Palapas Ahí discupen el ruido Pero hay gente trabajando Plebes Cada una tiene su asador Ahí está De aquel lado Ahí se ve como un piñatero Para piñatitas Y allá está otra El doble de grandes Que estas Palapas Este lado son los baños Y así está la cosa Aquí Plebes La neta Va a quedar muy bien Va a quedar muy bonito Siento que hicimos Una muy buena lección Y pues Plebes Estamos muy emocionados Sí De nuevo Karime Muchísimas gracias Por habernos La neta súper recomendadísima Ahí sí les voy a dejar Las redes sociales De Crecere Ahí los va a atender Karime Con mucho gusto Si tienen una duda Y cualquier cosa Igual con el crédito También los atiende ella Los ayuda a gestionar Su crédito Y una cosa muy importante ¿Qué? Es que tengan paciencia Tengan mucha paciencia Mucha, mucha paciencia Vimos muchas casas Además de Karime Nosotros nos dimos A la tarea De ver casas solos La verdad No se los recomiendo Y bueno amigos Amigas Pónganle ahí ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? La neta A mí me encanta A mí me encantó Todas las comodidades Que tiene Y las facilidades Pues va a tardar un poquito Ya que nos entreguen la casa Pues se las mostramos Igual Pónganle ahí En los comentarios Que si quieren Que venga a grabar Cómo va la construcción De la casa Y cómo está el área Yo digo que igual Que no nos entreguen la casa Y si podemos venir a la alberca ¿No? Vamos a preguntar ahí a Ulisse Si podemos venir a la alberca Aunque no nos entreguen la casa Pues para echarnos un clavadillo Sí Porque está muy bien la alberca Está hermosísimo Y bueno plebes Comenten ahí Pónganle Lo que ustedes gusten ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál les gusta? Sí, sí, sí Nos vamos a dejar un poquito Descansar con esto Las casas Y nos vemos pronto Recuerden Yo soy su compa Megalax Yo soy su amiga Oriana Y nos vemos pronto Bye Oye, ¿te faltó alguien? Recuerden Yo soy su compa Megalax Yo soy su amiga Oriana Y yo soy El bebecito bello Así que plebes Nos vemos pronto Bye Bye Bye